... ...que todos aquellos que quieran disfrutar de sus días de vacaciones o tiempo de ocio... ...en este destino, se acerquen a lo que es Rías Baixas Interior... ...un geodestino altamente desestacionalizador del turismo aquí en la provincia de Pontevedra... ...donde se podrán encontrar con productos turísticos de diferentes tipologías... ...gastronomía, naturaleza, termalismo, golf... ...y por ejemplo pueden hacerlo de norte a sur o de sur a norte como quieran... ...también pueden disfrutar del turismo de peregrinación... ...hay diferentes caminos de Santiago que discurren por esta zona de interior de la provincia... ...como decíamos, termalismo tanto en el sur, en Mondariz Balneario... ...como en el norte, en Vila de Cruces o en Cuntis... ...el golf lo pueden disfrutar en Mondariz Balneario también... ...gastronomía a lo largo de todo el interior... ...diferentes carnes, diferentes productos de la tierra, de la huerta de las Rías Baixas. Nosotros entendemos desde Turismo Rías Baixas que la potenciación de nuestro sector... ...es primordial, fundamental, en un destino que hemos intentado en los últimos años... ...potenciar como un destino de calidad y para eso la mejor manera es colaborar... ...con asociaciones, asociaciones como AOSVI, que están haciendo un magnífico... ...trabajo en la ciudad de Vigo, que están haciendo inversiones importantes... ...que están mejorando la calidad de sus instalaciones, en definitiva lo que están mejorando... ...es un destino turístico como es el de Rías Baixas. 190.000 visitas en nuestra página web, ríasbaixas.org, lo cual supone casi un millón de páginas vistas... ...con un promedio de páginas por visita de cuatro páginas y media. A su vez en el perfil de Facebook en su día ya habíamos llegado a los 5.000 amigos... ...y hemos pasado a una fanpage donde hoy son ya 1.870, si no me equivoco, fans que tenemos en la página. Que aquí a su vez es superada por nuestros seguidores en Twitter. Los followers que tenemos en Twitter son ya 2.250, si no me equivoco. Y creciendo, cada día van creciendo a medida que se va corriendo la voz y que todos los días publicamos... ...hacemos concursos para que cuelguen fotos, nos cuelguen sus experiencias en su visita... ...y con lo cual creo que es un medio con un crecimiento mucho mayor que los tradicionales... ...a la hora de conocer y darnos a ver en el resto del país y del mundo. Bueno, son momentos de restricciones, pero no de alguna manera de traer inversiones. Porque al final, lo que el patrón de turismo no es escaparatismo, sino es llevar a cabo inversiones... ...en este sector, de la mano del propio sector de hostelería, de restauración, en definitiva... ...de uno de los sectores que es el sector servicios, que tantos beneficios y tanta riqueza y empleo genera. Por eso que habrá que estar presente en aquellos eventos que de alguna manera sabemos... ...que nuestra participación ha sido fundamental. Hemos hecho estos últimos años una presentación de Ría Arbaixas en todo el norte cuadrangular de España... ...y hemos tenido un resultado magnífico. Se ha visto en las estadísticas que precisamente quien más nos ha visitado... ...han sido esas provincias muy próximas a Galicia, como es la Comunidad de Castilla y León... ...la Comunidad de Madrid, Asturias y el norte de Portugal. Por eso que esa intensificación que se ha hecho por parte de Turismo Ría Arbaixas... ...tenemos que seguir en esa misma ruta porque sabemos que nos va a traer un caudal de beneficio importante. Y en eso vamos a seguir trabajando y por lo tanto ahí no vamos a detraer... ...porque entendemos que es una importante inversión.